El día de hoy El día por el que tanto has entrenado Luchando contra el viento La lluvia, el frío O el calor Por eso hoy No es un día cualquiera para ti Hoy es el día En el que has elegido Desafiarte a ti mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video